Las parejas se toman los temas durante este día del amor, pero obvio, en Mujeres Primero quisimos mostrarles relaciones que literalmente hayan traspasado cualquier tipo de fronteras. Porque si hay algo que cada vez vemos más en nuestro país son las parejas multiraciales, y para saber cómo es esta experiencia y qué tanto influye la diferencia de culturas en una relación, me fui en busca de sus testimonios. Bueno y acá me encuentro con esta hermosa familia chileno-japonesa, él es Mauricio, que es chileno, con su esposa Marie, Marie que es japonesa. Cuéntenos chiquillos, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos en Isla de Pascua, yo tenía una revista allá, y Marie con 21 años andaba viajando por el mundo, y yo la vi y dije, ah no, a esta niña tengo que hablarle. ¿Y cómo le hablaste? Porque ella... ¿Y tú qué hacías allá? Yo era turista, yo estaba mochileando por el mundo, y mi idea era solamente chiquito días en Isla de Pascua, pero yo conocí con él y finalmente me quedó un mes y medio. Oye, y al final como que se dio la relación entre usted y cómo, ya después ya tenía que volver a Japón, tú volver a Santiago, ¿cómo siguió esta relación? Cuando me dijo, ya me tengo que ir porque tengo que seguir viajando, le dije, ya, filo, yo te sigo, vamos, y cerró la revista, vendí la cámara, la tele, la bici, todo lo que me había llevado, todo, y con lo que me cambiaba en la mochila, nomás le dije, ya, vamos. Entonces nos fuimos a Japón y vivimos allá, no sé, cuatro años. ¿Cuatro años? Está viendo, te vio como un poco de miedo, que de repente escucha las culturas, el tema de las culturas. Claro, tiene cara, pero no tan rasgados como ella, es totalmente una mezcla. ¿Y a ti te gusta? ¿Te gusta saber hablar dos idiomas? Porque los niños saben hablar dos idiomas. Sí, Mika Chan habla con la mamá en japonés y con el papá en castellano, ¿cierto, Mika? O sea, ustedes han explicado a los niños las dos culturas. Exacto. ¿Y el tema del idioma de repente te costó un poco? Es un muy difícil idioma y yo todavía hablo más o menos, entonces a veces yo no puedo decir lo que yo pienso y tampoco no entiendo qué te quieren decir. ¿Qué fue lo más difícil de tener una relación con alguien que no sea japonés como tú? Es más difícil, con distintas culturas. Ya. Yo soy más así, aderno, y él es muy tranquilo. Una familia muy feliz al igual que la de Wu. Una chica coreana que lleva tres años y medio de relación y uno de casada con su esposo chileno Darko. Nosotros nos conocemos hace diez años, más o menos. Es que mi mejor amiga está casada con su mejor amigo. ¿Qué dice tu familia? ¿Tú te quisiste radicar acá en Chile? Bueno, en un principio, o sea, mi papá es súper coreano-coreano. O sea, la idea era como tener pololo coreano, casarme con un coreano y todo, pero es difícil, cuando ya hay muchos años viviendo acá. ¿Y en algún momento sentiste, por ejemplo, no sé, cuando caminaban juntos, que la gente los miraba? Bueno, igual sí, a veces miran, o a veces miran de repente a mi hijo, cómo se le da la mezcla. Sí, se me acerca gente, hoy, ¿de dónde eres tú y tu hijo no eres? Les da curiosidad a la gente. Y se da mucho, bueno, tú con otras amigas de tu comunidad coreana, ¿se da mucho ahora la relación interracial de conocer chileno o generalmente las personas? Ahora sí. ¿Sí? En mi generación no mucho, pero en las generaciones de ahora muchos sí. Sí, los adultos coreanos se están como soltando más con el tema de que se mezclen. ¿Y en algún momento fue tema a lo mejor? Sí, sí, sí. Muchos los cazaban, los cazaban nomás y tenían que acatar. Pero ahora tú estás feliz. Sí, muy feliz. Y feliz con tus chilenitos. Con mis dos chilenitos. ¿Qué historias más lindas e inspiradoras, no creen? Y ustedes, amigas, ¿han tenido una relación con alguien de una cultura muy distinta a la suya?